¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Depjen! ¡Más costos! Gracias. 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 ¡No lo dejen pasar! ¡Vamos de presión! ¡Que sientan la presión! ¡Presión, presión! ¡Que sientan la presión! ¡Presión! ¡Más atrás! ¡Échalos atrás! ¡Échalos atrás! ¡Échalos atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Es tuya, presidente! ¡Más atrás! ¡No pasa! ¡Más atrás! 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 ¡Hasta el dos! ¡Hasta el dos! ¡Hasta el dos! ¡Dots, dots, dots, down! ¡Yo quiero un dots! ¡Dots, dots, down! ¡Yo quiero un dots! ¡Dots, dots, dots, dots! ¡Bravo! ¡Dale con todos... ¡46! ¡Cortense! ¡Listo todos, equipo! ¡Llegamos el valor hacia adelante! ¡Llevaremos el valor hacia adelante! ¡Llevaremos el valor hacia adelante! ¡Hasta el ascender llevaremos el valor! ¡Equipo, le queremos un cocinador! ¡10, 59! ¡50, más! ¡Vamos, 14! ¡Dale, 10! ¡Y ahí nos va lo mejor! ¡Dale con todo, 46! ¡Vamos, 43! ¡Vamos, 14! 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 ¡Dale con todo, 56! ¡Vamos, 14! ¡Dale, 15! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Presión! 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 ¡Pres ¡Eso es todo, que no ha manera! ¡Con todo, 15! ¡Vamos, con defensa! ¡Entra! ¡Corre, con gente! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Dale, Quince! ¡Dale, Quince! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avancen, avancen! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡No pasa, equipo, no pasa! ¡No pasa, equipo, no pasa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Presión! 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 ¡Pres ¡Vamos a las 15! ¡Vamos a la defensa! 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 ¡Castígalos! 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 ¡Bien! 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 ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Dale, Quince! ¡Dale, Quince! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pastor! ¡Vamos, pastor! ¡Vamos, pastor! ¡Valen con todo 59! ¡Vamos, niños! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos ya! ¡Vamos 15 segundos! 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 ¡A esperar hasta que no los dejes avanzar! ¡A esperar hasta que no los dejes avanzar! ¡A sobre todo, justicia! ¡Esos! Y en dura la defensiva nomás no pueden con ella, y en dura la defensiva nomás no pueden con ella. ¡Bien, bien! ¡Hacen como! ¡Bien, ya! ¡Dale, pa' que dale! ¡Dale! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale! 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 ¡Bienvenida! ¡Vamos, defenso! ¡Es tuyo que lo vas a escuchar! ¡A parar! ¡Es una defensa! ¡Vamos a la defensa! ¡A parar! ¡A parar! ¡A parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Espúntate! ¡Espúntate! ¡Bien, bien! ¡Esta va a poner! ¡Atrás, échalos atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Échalos atrás! ¡Y más atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Aquí está! 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 ¡Aparalo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Porque ya tiene aquí! ¡Ana le hemos dos! ¡Defensiva que le hemos dos! ¡Dale con todos los calabazos! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Muy bien!... ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien! ¡hora mismo golocía! ¡Vamos! ¡Defensiva! 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 ¡Dale con todos los 59! 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 ¡Ahí va Héctor! ¡Héctor! ¡Es tu género! ¡Otra vez! ¡Quítatelo con fuerza! ¡Dáme toques aquí! ¡También lo pechamos aquí! ¡Decenso! 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 ¡Vamos ya! ¡Con todo ya! ¡¡Ten rico todo, 12! ¡Te quiero ver! ¡Lévalos a tu casa! ¡Lévalos a tu casa! ¡Róspelo, 12! ¡Róspelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Decenso! 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 ¡Bola, bola! ¡Queremos esta bola! ¡Avancer! 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 ¡Gracias! 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 ¿Queréis quieres? ¡겠죠! ¡Suscríbete! ¡Enciérrenlo! ¡Enciérrenlo! ¡Quieren patador! ¡Quieren patador! ¡Quieren patador! ¡Quieren patador! ¡Quieren patador! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Y yo también la presión, 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 presión! ¡Que sepa la presión y más presión y mucha más presión! ¡Vente, toque, toque lainta expresión! ¡El duro defensivo de loshnos es por carienda! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Equipo! ¡Muy bien! ¡Equipo! ¡Muy bien! ¡Equipo! ¡Muy bien! ¡Equipo! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡A ti se juega! ¡Que ventas arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Chili-u a la mi-pmart! ¡A la ANEO! ¡A la ANICO! ¡A la ANICO! ¡A la ANICO! ¡Yes! ¡YES! ¡RA, RA, RA! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡En dos a todos! Gracias.